que fue creciendo paso a paso a lo largo de los años. Seguramente todos ustedes conocen a alguien que pasó por este club, que estuvo, que fue dirigente, que fue jugador, algún amigo, algún familiar. En mi caso, como Mario decía, soy la tercera generación de mi familia, que estoy como presidente, mi abuelo José fue el primero, Dito, que acá está acompañándonos. Así que es un orgullo y es un placer poder estar al frente de semejante institución. Hoy es un aniversario y un aniversario nos hace recordar a todas esas generaciones que trabajaron por este club y que día a día ponen el cuerpo y el alma para que esta institución crezca. En este presente tenemos distintas disciplinas, tenemos bochas que día a día un grupo de personas trabaja para que este deporte siga vivo. Ellos el año pasado fueron campeones en primera división y es así que los felicito. Pero no todos son logros deportivos. Hay un grupo de personas también que trabaja detrás y que trabaja para reformar las instalaciones, para que el socio se sienta cómodo y para que hoy cuando vengan a mirar un partido de bochas puedan estar cómodos en la cancha mirando el partido. Hay otro grupo de personas también que trabaja muchísimo que es la subcomisión de patín a la cabeza de Bozzanelli. Pero atrás de él hay un grupo que apoya, que sigue, que tiene objetivos. Esos objetivos se van cumpliendo día a día. Hoy Patín cuenta con más de 100 patinadoras y es un orgullo tenerlos dentro de nuestro club. Patín de Tiro Federal hoy es ejemplo de muchas instituciones de la zona que toman como ejemplo cómo trabaja la subcomisión de nuestro club. Y eso nos enaltece y nos enorgullece. Así que gracias por competir, por transmitir lo que transmiten los profes, por el amor y la fuerza que le ponen al trabajo que hacen día a día. Sabemos que no es fácil, que cada persona que colabora está siempre para dar las manos, sobre todo a la familia. Tenemos otras actividades como atletismo. ¿Quién no ha escuchado que Lucas Negro se sube a un podio? Hoy Lucas nos representa de la mejor manera. Siempre la camiseta de Tiro está arriba de los podios. Y este año también Lucas ha formado un grupo de running donde transmite su experiencia. y está trabajando para sumar cada día más gente a su grupo de competidores. Después, bueno, nos queda el fútbol. En la historia tenemos campeones acá de otros años que fueron los que escribieron nuestra historia. Y tenemos el presente. Hoy tenemos el orgullo de contar con todas las categorías de haber podido mantener eso a lo largo de los años. Hoy, desde escuelita hasta primera división, tenemos todas las categorías del fútbol masculino y este año incorporamos también el fútbol femenino en categorías formativas. Para ir terminando, quiero agradecer puntualmente a Gustavo Walter, quien fue el presidente anterior. Yo me inicié en la comisión, en su gestión. Y bueno, que eso, gracias por habernos guiado, por habernos dado el espacio. Y bueno, yo no estaría acá hoy si no fuese por él. Y por último, para terminar, así disfrutamos de la cena, quiero agradecer a la familia, a mi familia, que me apoya, me aguanta, que está siempre, porque sabemos que cuando estás en un club, cuando participás, es tiempo que no estás con la familia. Y bueno, el apoyo de la familia es fundamental. Así que, gracias a ustedes y a todas las familias de todos los que hacen alguna actividad en el club o que colaboran, porque sin el apoyo de la familia esto no sería posible. Muchas gracias.